Quizás un día tal vez Quizás solo una vez Quizás no supe decirte la última vez Quizás solo soñé Quizás jamás viví Quizás todo diré por estar junto a ti Quizás pueda volar Quizás pueda soñar Quizás pueda volver a sentir respirar Y aún recordaré Cada vez que desperté Dibujada en mi piel Mi papel ayer Y aún recordaré Cada vez que desperté Buscando entre el sudor Mi papel ayer Que mi cuchara duerme sola Mi cuchara llora sola ¡Ay, ay, aia! ¡Ay, ay, aia! ¡Ay, ay, aia! Quizás quiera correr Quizás debiera huir Quizás iré llorando otra vez junto a ti Quizás yo te amaré, envuelto en un papel Quizás sea la última noche que yo te veré Igual me dormiré, como siempre gusto a miel Pero ahora veo al diablo tirando de mis pies Y aún recordaré cada vez que desperté Dibujada en mi piel, mi papel aneñé Y aún recordaré cada vez que desperté Bocando entre el sudor, mi papel aneñé Que mi cuchara duerme sola Mi cuchara llora sola ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay!